El próximo martes arranca la fiesta provincial del teatro y es por eso que está con nosotros Santiago Marcos, que es representante en la provincia de Entre Ríos del Instituto Nacional del Teatro. Muchas gracias, Santiago, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y será desde el martes hasta el próximo sábado aquí en la ciudad. Desde el martes 13 al sábado 17 vamos a tener un total de 20 obras, en competencia están 17, después hay otras invitadas. El martes 13 a las 10.30 es la primera obra que es gratuita para las escuelas y para el público en general, pero especialmente para las escuelas. De todos modos puede asistir la persona que quiera retirando las entradas en la oficina, ya vamos a entrar más en detalle. Y la obra que participa es la Transforma Bestias del grupo La Gorda Azul, que ellos vienen como invitados porque la última fiesta nacional del teatro que se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza, ellos ganaron el premio a la trayectoria regional. Entonces le corresponde ir a todas las fiestas que organiza la región, las fiestas provinciales de la región. Nosotros estamos con Santa Fe y Córdoba. Este es un grupo de Santa Fe. Es un grupo de Santa Fe. De que al ganar, nosotros estamos en la región centro-litoral que la compartimos con Santa Fe y con Córdoba. Entonces ese premio en la trayectoria regional los habilita a ir a todas las fiestas provinciales de la región. Y todos los demás grupos son de acá, de la provincia de Entre Ríos. Sí, 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 son toda la provincia de Entre Ríos. ¿Y cuántas personas, cuántos actores van a venir acá a la ciudad? Y son un promedio más o menos de entre 6 y 7 actores por grupo. Del interior tenemos 9 obras. Vienen de Colón, de Gualeguaychú, de Gualeguay y de Concordia. Me imagino que es un trabajo arduo el hecho de tener que estar coordinando los días, los grupos. ¿Cuáles van a ser los escenarios que hay acá? Los escenarios vamos a ocupar la vieja usina, las dos salas, la sala Verónica Kutel y la de convenciones. Usamos el auditorio de la Escuela de Música, el auditorio de la Facultad UNED, el Rodolfo Walsh, la sala Metamorfosis y la sala Arandu. ¿Y quiénes son los que van a juzgar estas obras y de qué manera lo van a hacer durante estos días? Bueno, hay tres jurados que se eligen de la siguiente manera. El jurado que pone el Instituto Nacional del Teatro es un jurado nacional que evalúa todos los proyectos, todas las líneas de subsidios que tiene el instituto. Que en este caso es Isabel de León, una directora, actriz, investigadora y docente de Tucumán. Después el organismo cogestor, que en este caso es la Secretaría de Turismo y Cultura, que depende del Ministerio de Comunicación. que volvemos a contar con su apoyo, que para nosotros es más importante. Ponen a Juan Schieber, que es también actor y director de la provincia, del interior de Basavilbaso. Y después la comunidad teatral, a través de un voto, eligen a alguien que los represente. Así que como que el abanico está bien repartido. Cada parte tiene su jurado que lo representa. El jurado en este caso tiene que elegir una obra, que es la que va a representar a Entre Ríos en la Fiesta Nacional del Teatro, que este año se hace en el mes de mayo en Rosario. Y aparte elige tres más que van a participar de la fiesta regional. Claro. O sea que también es muy importante la participación del jurado, más allá de que la gente tenga la posibilidad de poder ver teatro entrerriano. Así es. Y en este caso, como lo venimos haciendo y ya se venía haciendo en gestiones anteriores, vamos a tener una instancia de formación, vamos a tener una charla de Luis Sainz, que es un reconocido dramaturgo que tiene más de 30 obras escritas y han sido representadas en distintas partes del mundo, que va a estar dando una charla sobre la dramaturgia en los formatos digitales. Y después vamos a tener un taller de escenografía e iluminación y otro de animación de objetos, que en este caso son dos docentes que dictan clases en el profesorado de teatro en Hualeguaychú. Una de ellas es de la ciudad de Rosario, la otra es de Capital Federal. Así que también a través de una cogestión con el profesorado y con Argentores, que es el que nos trae Luis Sainz, pudimos armar estos tres talleres, seminarios, que son de forma gratuita y que se pueden anotar. Ya están llenos los cupos en algunos talleres y otros todavía quedan algunas vacantes. ¿Y estos talleres son únicamente para los actores que vienen o es para en general? No, 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 es en general, es para la comunidad. Participan los actores y los grupos que participan de la fiesta, pero puede acceder, está abierto a la comunidad en sí. Qué bueno. ¿Y la gente con qué se va a encontrar? ¿Cuáles son las obras? ¿Cuál es el abanico de propuestas que tiene la fiesta provincial del teatro? Bueno, la gente se va a encontrar con producción local, que está en un muy buen nivel. Va a poder ver teatro del interior, que por ahí hay como un cierto resquemor. Bueno, hay obras de muy buen nivel. Y hay de todo, hay teatro infantil, hay títeres, bueno, también para chicos, hay unipersonales de distintos géneros y estéticas, y también después hay obras interpretadas por varios actores de distintos géneros, comedia, drama, grupos que abordan temáticas sociales muy actuales. O sea que es bastante variada la propuesta. ¿Y hay alguna obra que ya haya sido presentada acá en Paraná, o el requisito es que sea algo nuevo? No, no, no. Precisamente para poder participar de la fiesta tiene que tener mínimo cuatro funciones realizadas. Sí, hay algunas que ya se han estado presentando acá, otras han hecho función en otros lugares, pero en realidad todas las obras que participan tienen que tener un mínimo de cuatro funciones realizadas para poder participar de la selección. ¿Y cómo es el tema de la entrada? ¿Cómo la gente puede adquirirlas? ¿Cuánto sale? ¿Cuál es el valor que eligieron ustedes? Bueno, la entrada sale 70 pesos y la pueden adquirir una hora antes de cada función. Se abre la boletería en la sala, así que van una hora antes y ahí pueden comprar la entrada. ¿Y cuántas funciones va a haber por lugar durante el día? ¿Es una sola? Claro. Por día son entre tres y cuatro funciones, pero es una función por sala. Está bien. Sí, sí, sí. Santiago, sacándote, digamos, de lo que es la fiesta provincial del teatro, quería saber cuál es tu opinión como parte del Instituto Nacional del Teatro de esta situación que haya en plataformas digitales, obras de teatro y si en algún momento también podrían participar quizás otras obras, no solamente las que se ven en Buenos Aires, sino también en el interior del país. ¿Cómo, en qué sentido participar? Claro, digamos, hay plataformas digitales como está Netflix, pero hay plataformas únicamente para obras de teatro. A lo que voy es, si esto ayuda, digamos, a la difusión del teatro, ¿cuál es tu postura estando dentro del Instituto? Sí, yo creo que ayudar, ayuda, todo lo que sea difusión, siempre es bienvenido. El Instituto, digamos, el teatro es un hecho en vivo, por más que se difunda y vos lo veas en la pantalla, no alcanzás a percibir esa energía en ese momento que el actor está, es como el teatro es un arte efímero, va pasando, es ese momento, vos vas dejando, vas dejando y después hay que volver a construir al otro día o al otro fin de semana a la función siguiente. Yo lo veo bien porque acerca a la gente, por ahí está bien, no es el teatro en sí porque es un hecho en vivo, pero por ahí ves algo en la tele que te interesa, bueno, mirá, pensé que era otra cosa. Claro. Y no, voy a ir, puedo acercarme, veía que el teatro era otra cosa, que era aburrido y por ahí verlo a la tele también engancha y es una herramienta para acercar gente a las salas, o sea que mal, para mí no está. Claro, sobre todo por esta cuestión tecnológica y las herramientas también que tienen ahora las plataformas digitales que quizás es una manera también de llegar con otras propuestas o por eso te hacía referencia al teatro de todo el país con respecto a estas plataformas que están ofreciendo ahora de teatro que es algo también novedoso. Lo que pasa es que hay una cuestión que lo que nunca va a poder superar la tecnología es el teatro. Claro. Porque al ser un hecho vivo, digamos, el teatro es un arte que está hecho para el cuerpo. Así como el cine yo considero que es un arte que está hecho para el director porque el lenguaje del cine es la imagen, vos podés tener absolutamente todo, de escenografía, buenos actores, un buen guión exterior, es interior, todo lo que vos querés, pero si no hay una imagen, el fenómeno no se da. Y en el teatro pasa lo mismo, vos podés tener, nadie va a cuestionar un texto de Shakespeare, qué sé yo, algún necio, vos podés tener un texto, podés tener escenografía, pero si no está el actor en vivo, el actor no se puede mirar mientras actúa. Y además también los mismos actores y directores dicen que no es lo mismo una obra de teatro los primeros días a que ya haya pasado varios meses, a veces es una obra que ha cambiado mucho, que se ha consolidado de otra manera. Y sí, por supuesto, eso ni hablar, digamos. El teatro tiene, al menos yo lo consigo así, tiene dos procesos. Uno es ensayo, 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 estreno, se terminó. Ahí empieza otro proceso en donde la obra crece o se estanca. Pero algo pasa y está claro que después de hacer 10, 12, 13 funciones donde uno empieza a disfrutar de la obra, en donde uno empieza verdaderamente a entenderla la obra, porque uno entiende un texto, uno cree que lo entiende, porque en realidad vos en la primera lectura lo entendés, pero vos empezás a entender verdaderamente el texto cuando empezás a ensayar. Vos cuando empezás a ensayar, empezás... Ah, porque en realidad lo que vos leés es una lectura. Ahora, cuando vos empezás a poner objetos, cuando empezás a poner la energía en el espacio y empezás a armar el espacio, el teatro se concibe en el espacio. Es como cuando vos te mudás y empezás a armar la casa, empezás a probar el televisor acá, pero el sillón no me queda cómodo. Y si lo pongo en la tele no voy a dormir, voy a mirar tele, la cama es para dormir. Y ahí es donde empezás a entender la obra, cuando empezás a relacionar con el otro. Claro. Cuando vos te empezás, cuando el actor se relaciona, el actor es con el otro. Así es uno unipersonal. Porque hay objetos imaginarios con los que vos tenés que relacionarte. Pero cuando vos ponés el cuerpo y el otro pone el cuerpo y se genera esa situación que hay que resolver, es donde uno empieza a entender la obra. Y cuando más funciones haces... ¿Y puede ser que el espectador modifique también un poco esa obra de teatro con el correr del tiempo en cuanto a, no sé, en algunos momentos la emoción o el aplauso? ¿Se va modificando también en el correr del tiempo esa obra? Si uno trabaja con el público lo que se llama romper la cuarta pared, obviamente que sí, porque uno necesita de la respuesta del público. Cuando vos trabajás con el público necesitas cierta respuesta, ciertos estímulos externos que hacen que la obra se modifique de alguna manera, para mal o para peor. Pero cuando vos haces una obra, lo ideal, y uno aspira a no depender de la respuesta del público. Para uno la función, uno siempre hace lo mismo. Uno ensaya y si bien hay obras que te dan más margen de improvisación que otras, pero en realidad uno no tiene que estar atento a la respuesta del público, porque por ahí la gente se ríe de cosas que uno no piensa que se va a reer, o al revés, que se va a emocionar de cosas y vos decís, ¿de qué se ríen? Claro, seguro. ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? Y bueno, entonces uno tiene que seguir. Y después sí estar atento, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se ríen? Bueno, para eso está el ensayo, rever cosas. Pero, digamos, uno no tiene que estar, al menos te repito que vos trabajés con un chiste y digo, bueno, a ver, no se río. Claro. Y ahí cambiamos. Y sí, hay algo que no funciona, digamos. Como el objetivo de la comedia es provocar la vez en el espectador. Si eso no sucede, hay que revisar algo. Seguro. Bueno, Santiago, la gente va a poder experimentar este teatro vivo entonces a partir del martes y hasta el sábado. El sábado 17. Y una cosa fundamental que también me parece importante es que el mismo martes a las 10 de la mañana en la Vieja Usina, en la Verónica Cúter, vamos a tener una conferencia de prensa donde van a estar las autoridades provinciales y los jurados explicando y contando de qué va a ser la fiesta. Así que si quieren acercarse, lo esperamos porque van a estar autoridades provinciales y nacionales dándole una apertura a esta fiesta que es muy importante. Santiago, muchísimas gracias por venir, como siempre. Gracias a usted por la invitación.